A Luis Salamanca y también a Patricia Norambuena, que es especialista en reanimación y atención prehospitalaria del SAMU. ¿Saben por qué? Porque hace exactamente una semana, nuestro país en general nos conmovimos con el caso de la muerte de una menor de 4 años, producto de una intoxicación. Llegó hasta un centro asistencial, lamentablemente le dieron un medicamento que no correspondía, porque no se detectó esta intoxicación. Y muchos niños están en sus casas, muchos niños que además podrían estar en riesgo. Mira, por desconocimiento, por negligencia, la verdad es que hay una situación allí por la cual nosotros como adultos tenemos que tener en cuenta, y no solamente por los niños, por muchas personas que podrían sufrir una situación muy similar cuando no conocemos los elementos tóxicos que están adentro de la vivienda. Por eso Luis Salamanca no vino solo, vino acompañado de un montón de artículos que nos va a ir detallando Luis. Sí, te traje prácticamente todo el bar que hay en cualquier casa. Increíble, ¿eh? Es decir que es una muy mala práctica. Voy a empezar inmediatamente con un dato que no se les puede olvidar a absolutamente nadie. El tema es que ninguno de estos elementos que vamos a hablar durante todo este espacio se pueden combinar unos con otros. Sí. Jamás de los jamases. Lo combinado lo dejamos para otro tipo de... Para otro tipo de ocasiones, otra hora. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces... A ver, atención. Redes sociales hay mucha información que es falsa y que son mitos y que hacen que las personas se equivoquen y muchas veces que cometan errores que lamentablemente pueden costar bastante caro, sobre todo en la salud. ¿Cuál es el error más común? Es mezclar, tener mala información de mezclar uno con otro producto químico y los vamos a hablar por parte. Sí, que sabes lo que pasa además que con la pandemia muchos nos volvimos locos, yo me incluyo, en comprar muchos elementos y muchos de estos productos para limpiar la superficie, la casa y mantener todo sanitizado. El señor Ocio a veces no es muy bueno y tampoco mal informado. ¿Qué es lo que no debo mezclar? Primero que todo voy a mostrar a este señor que es el protagonista de este espacio que es el señor Cloro, que está en todas las casas de todo chileno. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer son los nunca nunca. Nunca nunca voy a usar cloro puro. Nunca puro. Señora, señor, que usted limpia, que tenga que desinfectar, que el tema del cobre, que el tema de la limpieza. Entonces, señores, nunca esto se ocupa puro. Siempre hay que diluirlo en agua. Oye, Piri, aquí también Patricia me puede ayudar muchísimo. ¿Qué es lo que pasa con el cloro? Vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo. Valga a redundarse. Si yo tengo aquí este cloro y quiero limpiar una superficie que quede súper bien sanitizada, la combinación es súper sencilla. Esto es cloro, señores y señores. Aquí tengo aproximadamente un litro y tengo que aplicar, mire, por favor, señor director, mire, esta cantidad de cloro que se acabe. Porque se acabó. Esto es clorogel. Lo que puse yo, menos una cucharadita de café o de té, se cierra, se guarda, se mezcla y era. Y era. Porque nada más. Absolutamente nada más. Otra cosa que quiero sumar a eso. Nunca nunca dejarlo en un envase de bebida. Oye, esto lo tenía ahí un poquito más, lo nunca nunca. Y aquí, antes del programa, nosotros nos juntamos a conversar. Y don Jairo Valdés, voy a contar la anécdota. Lo que pasa es que yo le contaba que yo debo haber tenido unos 11, 12 años. ¿Ya? Y yo no sé qué miércoles le pasó a mi mamá, pero se le ocurrió guardar el cloro que lo vendían como a granel. Y entonces lo echó en una botella de bebida. Y lo dejó en el refrigerador adentro, porque le habían dicho que tenía... Pero muy mala idea, todo lo que no hay que hacer. Entonces yo llego de la cancha, niño, abro el refri, pesco la botella y topón para adentro. Y cuando lo topo, incluso había perdido, entonces venía, pero así mal. Vengo, tomo un sorbito y cuando siento el sabor, gracias a Dios no lo tragué. Entonces lo boté y empecé como a tomar agua, le conté a mi mamá y todo. Pero yo pensé que yo era el único, de hecho me daba hasta vergüenza contarle y me dice que pasa bastante. Te equivocas profundamente porque fíjate que sucede también en empresas que tienen que comprar una granel, que compran grandes cantidades de líquidos como agarras, diluyentes, etcétera, etcétera. Las van parcializando en envases de bebida. A ver, es una realidad, ¿cómo lo vamos a solucionar? El consejo práctico, señores, quítenle las etiquetas y pónganle una etiqueta súper clara de lo que contiene. Yo creo que Patricia tiene también información que den. Sí, Patricia, porque además es súper peligroso, imagínate la... Y Patricia se llama mi mamá de tiempo, mira, las casualidades de la vida. Es mortal. Bueno, rotular los envases es lo más importante para evitar los accidentes. Siempre hay que actuar en la prevención, esa es la verdad. Y los adultos somos los encargados de que los niños no se equivoquen. Por eso no dejar al alcance las sustancias químicas que son tóxicas, no poner en envases inadecuados las sustancias que pudieran ser peligrosas, no solo beberla, porque el clor también irrita la piel, puede producir lesiones en los ojos, que también es importante. Entonces, no dejar al alcance... Eso si se mete en otro producto, puede producir lesiones en los ojos porque se genera un gas. Porque es irritante y al hacer contacto con la mucosa del ojo la puede lesionar. Ya. ¿Cuáles son las consecuencias? Por ejemplo, si Jairo hubiese sido menos vivito... Eso. O sea... Y se traga eso que... Un poquito menos, me la tomé igual, pero... Afortunadamente, es un genio. ¿Qué hubiese pasado, Patricia? O sea, puede producir una irritación en el ojo que pudiera, a la larga, si la concentración fuera muy alta del cloro, que no es el caso porque estaba diluido, pudiera llevar a una lesión irreversible del ojo. Sin embargo, las concentraciones... ¿Pero si se lo toma? Ah, si se lo bebe, en realidad lo que pasa ahí es que se produce toda una irritación de la vía aérea y de la vía digestiva. No necesariamente puede llevar a la muerte. No necesariamente dependiendo de las concentraciones del tóxico. Pero lo importante ahí es llamar rápidamente a un servicio de urgencia o llevar a la persona a un servicio de urgencia para que sea atendida en forma adecuada. Ya, te quiero hacer una pregunta. Una vez yo aprendí lo siguiente. Que no hay que hacer vomitar a los niños o a la persona cuando ingieren esta sustancia... Claro, lo que pasa es que las sustancias que son irritables irritan cuando pasan para adentro y luego cuando pasan para afuera si es que tú los haces vomitar. Por lo tanto, hay que evitar el vómito. Lo que hay que hacer es llevar rápidamente a un servicio de urgencia para que la persona pueda ser atendida por las personas que en realidad tienen los conocimientos necesarios que son los servicios de urgencia y los médicos. Aunque suene descabellado, mejor que se mantenga la guatita. Exactamente. Mejor que se mantenga la guatita hasta que lo pueda ver una persona que sepa quién ingirió. Porque si es un tóxico corrosivo, entonces puede lesionar mucho más al salir que al entrar. Mira qué increíble. Ya, sigamos. Mira, las combinaciones prohibidas. ¿Por qué? Primero, tenemos cloro. Lo voy a combinar, en este caso, con vinagre. Malísima combinación. No. Lo ponemos a la fila. Aquí dice ácido clorídrico. Hay elementos que no se literalmente contienen. Los detergentes, por ejemplo, hay algunos detergentes que contienen ácido clorídrico. ¿Qué es lo que pasa con esta combinación? También con el amoníaco, que contienen también otros productos. Ya, es que mira, yo quiero que vayamos explicándole a las personas. Yo me imagino que algunos detergentes, por ejemplo, los limpiapisos, para que nosotros los vayamos relacionando con las cosas más domésticas. ¿El ácido clorídrico está en los limpiapisos? Está presente en los limpiapisos, también en algunos limpiavidrios, y también en algunos otros elementos que son específicos, por ejemplo, cuando tú tienes piscina o algún otro tipo de químico que estabiliza algún espacio para sanitizar. Ojo, genera un elemento que se llama gas cloro. El gas cloro tú no lo percibes, sino que lo vas a mezclar, porque vi en YouTube, porque vi en TikTok, ¿cierto? Que se mezclaba el cloro para ser el mejor de los limpiadores del mundo. Eso es el tremendo error porque va a generar gas cloro. Y en otro caso, va a generar irritación. Incluso te puede empezar a ver, cuando tú respiras, te acostumbras a ese olor. Y también, otra cosa, requete contraimportante, que también Patricia me puede ayudar. Nunca, nunca ocupes cloro puro, pero en espacios sin ventilar. Por ejemplo, si usted está ocupando el cloro y siente el olor al cloro, hay olor a limpio aquí. Eso es error. Y cuando está en el olor a limpio, te empiezan a picar los ojos, apresta cachete uno para ti. Sí, siempre, siempre tienen que estar las ventanas abiertas y la superficie, luego de ser limpia, de dejar ventilándose un rato antes de que los seres humanos entren a esa habitación para que los gases tóxicos salgan y sea seguro de respirar. Si no, ¿qué puede pasar? Bueno, irritación de la vía aérea, irritación de los ojos, cefalea, ya, ese tipo de comareos náuseas. Las intoxicaciones pueden llevar a temas pancráticos también, o sea, hay gente que se acostumbra a hacer esto. Digamos, no estamos hablando de una vez que me tocó limpiar el baño, en mi casa estarían contentos si hiciera eso, pero alguna vez que me tocó limpiar, diciendo que esto es sistemático, si usted está acostumbrado a mezclar esto, si está acostumbrado, por favor, yo sé de mucha gente que dice, hay olor a limpio al cloro, o sea, si yo percibo ese olor, es que me estoy intoxicando. Si me pican los ojos, es que también tengo un contacto muy estrecho. Ahora, ¿por qué tienes limón ahí? Porque también hay gente que mezcla el cloro con algún alcohol y con limón. Para limpiar cañería a veces. Claro, porque esto es antigrasa. Aquí están mezclando cloro, gel, agua, limón. Estoy mezclando agua, cloro, gel y con limón. Supuestamente puedo dejar más limpio. No, error de los errores. Mire, yo voy a hacer una reflexión. Si usted cree que la industria de todo lo que significa productos para limpieza supiera que ese secreto de YouTube es tan bueno, ¿no generaría un producto exactamente con esa mezcla? Ellos lo saben. Toda la razón. Ellos saben que no se puede mezclar. Y si a usted le gusta, bueno, hoy día leemos todo en internet o en el teléfono, pero si usted tiene, se da el tiempo de leer las etiquetas, las etiquetas de todos los productos químicos que usted compra, incluso desde las tinturas de los cabellos, incluso el tema de la pintura de las uñas, tienen instrucciones que dice, no mezclarse claramente, incluso el cloro, cualquier tipo de cloro, gel, líquido, el que usted quiera, agua cuba, ojo con el agua cuba, ¿se acuerda? ¿Te acordás del agua cuba? ¿Agua cuba? Agua cuba, alguien sabe de lo que es el agua cuba, se le cayó el carnet. Se le cayó el carnet, qué bueno. Era cloro. El agua cuba es el cloro que se hace artesanalmente. Cloro. Toma. ¿Y cómo? Sí, hay parte, por ello yo soy de la quinta región de los Andes, saludo a los Andes, ahí hay proveedores que vendían agua cuba o cloro artesanal para la limpieza de piscinas. El agua cuba es súper peligroso y se vende controladamente, pero en algunas partes indiscriminadamente e irresponsablemente, el agua cuba es el cloro artesanal, lo mezclan y lo hacen artesanalmente. Eso está fuera de la legislación hoy día vigente y usted percibe olor a cloro, incluso en las piscinas, ojo con las piscinas, porque en las piscinas también hay gente que quiere poner pastillas para piscinas. Aquí está. Por ejemplo, también soda cáustica. Jamás, esto es lo más peligroso del mundo. La soda cáustica no se mezcla con absolutamente nada. ¿Por qué? La soda cáustica es un polvito que reacciona con la humedad. Si usted no tiene guantes, me trajeron aquí estos estupendos guantes para trabajar con soda cáustica, primero que todo lo vinculo con el siguiente tema, no debe haber niños presentes, jamás de los jamases. Nunca mezclarlo. ¿Y saben lo que pasa con la soda cáustica? Digámosle a la gente, la soda cáustica es lo que se usa habitualmente para destapar las cañerías, los baños. Es tremendamente fuerte, es corrosivo. Ojo, porque ahí también la gente se puede quemar con soda cáustica, porque lo hacen con agua hirviendo, se echa la soda cáustica, agua hirviendo, y eso puede... Es una práctica común y silvestre. Sí, lo sabemos que existe esta práctica, pero señoras y señores, tienen que entender algo, que si yo destapase esto ahora, y el polvo empieza a pulular en el ambiente, voy a entrar en contacto. La humedad de mis manos, natural, es suficiente para que esto empiece a reaccionar y me empiece a quemar. A ver, déjame preguntarle a la Patty. Imagínate la humedad de los ojos. Déjame preguntarle a la Patty. Patty, finalmente, ¿esos son los riesgos más comunes que nosotros tenemos habitualmente acá? Lo que pasa es que la gente mezcla cosas sin saber de qué se trata. Entonces, idealmente, tiene que ser manejado, los productos deben ser manejados por gente que conozca lo que está haciendo, y evitar siempre el contacto con las manos. Todo el uso de sustancias químicas de cualquier tipo, de cualquier líquido, puede ser riesgoso para la salud. Por eso que deben mantenerse siempre en lugares en donde los niños no tengan alcance a esa zona, en donde los adultos que los utilizan, porque no solamente los niños, ojo, también los adultos mayores de repente se equivocan en utilizar los productos, porque desconocen lo que contienen. Entonces, no deben estar al alcance de personas que no puedan leer la etiqueta, como muy bien lo dice nuestro compañero, que tienen que poder leer lo que contiene. Y aún así, aunque leamos lo que contiene, igual sigue siendo un riesgo, porque desconocemos sus características químicas. Ya, y yo te quiero preguntar por los síntomas, porque probablemente allí también hay un riesgo. Cuando llega un adulto, un papá, con su niño que tiene dos años, que no sabe qué es lo que ingirió, y a lo mejor le atribuye el vómito, o yo no sé si también hay diarrea permanente, porque no vamos a ver si al niño le duele la cabeza. Entonces, ¿cómo eso lo diferenciamos de un cuadro respiratorio o de un cuadro viral? Efectivamente, cuando la gente llega con síntomas indeterminados a un servicio de urgencia, es muy difícil determinar de qué se trata la sustancia tóxica. Por lo tanto, lo que hace el personal de salud es manejar las condiciones que ponen en riesgo la vida del paciente. Eso es lo primero. Nosotros no sabemos lo que hay, nos protegemos nosotros para no producir también intoxicación, y luego manejamos la vía aérea, la vía venosa. O sea, nos preocupamos de que esa persona intoxicada sobreviva a los primeros momentos, porque esos son los momentos clave. Si nosotros no sabemos, y es imposible saber, porque mira, primero llegan los bomberos al lugar, y entonces cuando llegan los bomberos ellos pueden identificar de qué se trata. Nosotros no tenemos cómo hacerlo. Claro.